Llega el momento de hablar de nutrición y de esos excesos que podemos tener en la alimentación ahorita en esta época navideña. Por eso saludamos a la nutricionista Laura Guerrero, bienvenida a mi parque de tu casa, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, me encuentro muy bien el día de hoy, un saludo para todos. Yo estoy mal y lo tengo que confesar. ¿Estás mal? Sí, tengo que exteriorizar mi rabia porque yo venía hoy decidido a acabar con todos los buñuelos. Por ahí hice el cálculo que me iba a comer unos 10 buñuelos bajita la mano. Y Manu me pone el tema ya desde el nutricionista aquí como para no comer tanto. Además porque eso lo estás pensando hoy con los 10 buñuelos, mañana puede ser una fritanga y entonces el chicharroncito. Y pasado mañana entonces llegan las agujuelitas y después llega y después y después y después. Muy bien Laura, entonces precisamente excesos en Navidad es muy normal porque notamos como ese permiso. En enero empezamos, tranquilo que eso no pasa nada. ¿Cuál es primero cuando hablamos de un exceso? Bueno, realmente hablamos de un exceso no cuando nos excedemos un solo día porque en diciembre tenemos dos fechas que prácticamente son las más especiales que son 24 y 31. Pero llegamos a enero con un montón de kilos de más que muy probablemente no solo se presentaron en esos dos días, sino que realmente fueron una acumulación de excesos en diferentes días del año o en diferentes días de diciembre. Entonces como tal un exceso si hablamos en cuestión de calorías es cuando excedemos lo que gastamos diariamente cuando se desbalancea esa entrada y esa salida de energía, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de un exceso que ya va a depender de cada persona y el gasto que cada persona tenga diariamente. Lo que para ti puede ser exceso puede que para él no sea tan excesivo porque depende de la actividad física que haga cada uno. Entonces tenemos una llamadita. ¿Llamadita en estos momentos? Tenemos una llamada. ¿Con quién hablamos en este momento, doña Piedad? ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Manuela Juan Pablo Doctora, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien aquí. Feliz de escucharte. ¿Aló? Feliz, feliz de escucharte. Cuéntanos todo. Ahí te estamos escuchando. ¿Aló? No se te escucha, Manuela, no se te escucha nada. Ay, escúchanos por el teléfono. Nosotros sí escuchamos a Piedadcita, pero ya no nos escuchamos. Piedad, conversanos, dinos, dinos. Ya, 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 ya te estoy escuchando. Eso. Listo, perfecto. Sí. Yo le quería hacer una preguntita a la doctora. Adela. Sí. La preguntita es, yo estaba un poquito prediabética, con un puntito más alto, bajé el azúcar, he bajado de peso. ¿Sería malo de pronto, ahora en esta Navidad, que de pronto un pedacito de natilla, de arequipe, cualquier cosita de estas, me haría daño o lo puedo hacer? Listo, Piedadcita. Un abrazote gigante y gracias por tu llamada. Qué buena pregunta, porque muchas personas vienen cuidándose y lo que hacen es como que, ay, un pedacito nomás. Es cuando empezamos con el pedacito de allí y de allá. Entonces, ¿qué le podemos contestar a doña Piedad? Exactamente, excelente pregunta. Entonces, aquí podemos hablar un poquito de las porciones. Acá tengo algunos ejemplos. Sí. Podemos mirar, por ejemplo, un buñuelo de estos. Puede ser una porción, ¿cierto? No, como los buñuelos súper grandes que venden en algunos lugares. Esta sería más o menos una porción recomendada, ¿cierto? Y aquí tengo, por ejemplo, este platico de natilla. Acá hablaríamos de que un cuarto de este platico de natilla sería también una porción recomendada, por ejemplo, para doña Piedad, para que no se le suba mucho su glicemia en sangre. Entonces, se podría comer un buñuelo con un cuartico de esa natilla. El problema es que nosotros nos excedemos muchas veces y nos comemos por ahí cinco buñuelos o como mi compañerito acá al lado que se quería comer diez buñuelos ahorita. Ese sería el problema. El que come poco puede comer de todo, pero cuando nos excedemos, todo en exceso termina siendo perjudicial para nuestra salud. Sí, Laura, ¿y cuánto puedo comer de este manjar amarillo delicioso? Bueno, esto realmente no es un manjar amarillo. Esto es una libra de grasa, equivale más o menos a una libra de grasa. Para ganar una libra de grasa o para perder una libra de grasa, técnicamente hablando, se necesitan más o menos 3.500 calorías, ¿cierto? Quemar o gastar 3.500 calorías o ingerir 3.500 calorías de más. Bueno, y eso más o menos, entonces, ¿cómo se puede interpretar? Sí, por favor. Un buñuelo tiene más o menos unas 100, 120 calorías, o sea que realmente un buñuelo no me va a automáticamente generar una libra de grasa, realmente es una muy pequeña cantidad. Por eso cuando uno gana unos kilitos de más, no es por un solo día de descuido, es por la acumulación de varios días. Alto consumo de fritos, falta de actividad física y alto consumo de alcohol también, que son calorías vacías. ¡Ah! ¡Ay, esto Juan Pablo está como que, ay, qué voy a hacer! ¡Ay, no, cuidarme será entonces! Sí, claro que sí, pero entonces, exacto, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, empiezan a salir muchas delicias, como los buñuelos, la natilla, las galleticas, las cenas que muchas veces nos invitan en diferentes hogares. Entonces, ¿cómo puedo hacer un balance, un equilibrio o una estrategia para poder comer de todo un poquito y no subirme, pues, mucho de peso? Exactamente, lo más importante y lo primero que debemos hacer es planear. Si nosotros sabemos que en estas épocas nos invitan a la novena, nos invitan a una cena, entonces, tratemos siempre de acomodar nuestros horarios para lograr algo de actividad física, por lo menos en la mañana, ¿cierto? Porque ya sabemos que en la tarde-noche se nos va a embolatar el tiempo. Y la actividad física no solamente para compensar ese gasto calórico por ese consumo que vamos a tener de más, sino porque la actividad física nos ayuda a que en nuestro torrente sanguíneo pasen sustancias que nos ayudan a disminuir un poquito el apetito. Sustancias que son anorexígenas, entonces, eso nos va a ayudar también a mitigar un poco esos efectos. Mi segunda recomendación es, esta recomendación yo creo que les va a gustar mucho y es bailar, aprovechar estas fiestas, estas festividades para bailar al máximo. Me gusta. Porque eso nos va a ayudar a estar gastando energía, pero ojo con esto, si estamos muy activos nos va a dar mucha sed y muchas veces lo que está en las mesas es alcohol, son los shots, son los cocteles. Entonces, tratar de mantener nuestra botellita de agua, mantener agüita con gas para mantener una buena hidratación, porque el alcohol, como les decía ahorita, son calorías vacías. ¿Qué son calorías vacías? Es que nosotros en esta copita, en estas copitas pequeñitas, tenemos un aporte calórico alto, por ahí de 100, 120 calorías, pero no tenemos ningún aporte nutricional, vitaminas, minerales, cero. 100, a ver, me estás diciendo que cuánto es un buñuelo, un buñuelo, uno solito. De esos, por ahí 100, 120 calorías. Muy bien, y un shot de alcohol y una copita de estas. Unos 100, 120, dependiendo de la clase y del grado de alcohol que tenga cada producto. Pero la diferencia es que el buñuelito, por tener harinita, queso y cositas por ahí, me puede aportar algo más nutricional, mientras que lo único que me está dando es calorías y ya. Son calorías totalmente vacías, que inclusive tienen otros efectos también en nuestro organismo, en nuestro cerebro, en nuestro hígado, que en exceso nos pueden traer consecuencias. Entonces, volviendo a la pregunta que estaba respondiendo, que se me perdió un poquito. ¿De la depiedad o cuál? No, la otra, la que me hicieron ahorita de... Ah, bueno, las recomendaciones para todas estas festividades. Entonces, en primer lugar, lo que ya les dije. Segundo, entonces, mirar bien y controlar la hidratación. Y en tercero, lo que les decía ahorita, las porciones. Manejar muy bien, como el tema de porciones. Me puedo comer un buñuelito, un cuartico de natilla, una galletica. Y, ojo con el alcohol, que son calorías vacías. Me puedo tomar una copita. Muy bien, perfecto. Juanpa, yo tengo una duda porque veo a muchas personas que entonces hacen como estrategia y es, yo dejo de comer todo el día porque por la noche voy a ir a tal lugar y me voy a comer todo lo que hay en ese lugar. ¿Eso qué? Exactamente. Eso realmente no está tan bien. Eso nos afecta mucho a nivel psicológico porque nos hace sentir culpables cada vez que nos excedemos un poco. Por eso, lo más importante es planear. Si yo sé que en la noche o que en estos días a mí me van a invitar, entonces yo trato de organizar mi alimentación del día para que sea lo más antiinflamatoria posible. ¿Cómo así que antiinflamatoria? Es decir, tener un buen aporte de frutas, tener un buen aporte de verduras. Generalmente, todos estos alimentos que tenemos acá no nos aportan casi vitaminas, antioxidantes, minerales ni proteína. Entonces, vamos a tratar de compensar en el resto del día con alimentos fuente de proteína como huevos, queso, carne, pollo, pescado, fuente de vitaminas, minerales, frutas, verduras. Y también podemos incluir bebidas antiinflamatorias, como por ejemplo, bebidas de caléndula, manzanilla, anís, cúrcuma, jengibre, que nos van a ayudar inclusive a mitigar un poquito la inflamación. Porque el consumo de estos alimentos, la idea es que no nos perdamos de disfrutar estas festividades o que nos hagamos a un lado y nos aíslemos y no comamos. Pero el consumo de estos sí tiene algunas sustancias que nos pueden generar inflamación porque no son hechos con las grasas más saludables del mundo, ¿cierto? Es un exceso de harina refinada. Entonces, para mitigar esa inflamación que nos va a generar, podemos incluir esas bebidas antiinflamatorias, frutas y verduras. Muy bien, y tenemos llamada de María Herrera. María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu día? María, ¿todavía estás ahí? María, si estás ahí, pues háblanos, modúlanos. María, María. Gracias por esperarnos, gracias a los que llaman, que nos tienen paciencia, que nosotros aquí somos pregunte, pregunte y desarrollamos cositas. Pues no es que los olvidemos, sino que buscamos el momento oportuno. Pero bueno, María, sabemos que, como siempre, tú estás ahí pendiente para darnos esas lindas palabras que nos llenan de mucha emoción. Y te mandamos un beso y un abrazo enorme. Muy bien. Laura, si en el momento de tener una indigestión, porque comimos de todo, no estábamos ni siquiera acostumbrados, porque pues, si algunas personas pueden desayunar con buñuelito durante el año, pero uno sí sabe que el buñuelo sí es protagonista. Y la natilla sí es protagonista, entonces el vecino me regala, yo como de allí, porque en el trabajo me dieron, pero donde mi mamá. Entonces, llega un momento en que el estómago dice, pero venga, venga, que es todo este dulce que usted me está dando, que es todas estas grasas y harinas que usted me está dando y el cuerpo prende las alarmas. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, en ese caso, lo mismo que les mencionaba ahorita, esos alimentos que tienen esa capacidad antiinflamatoria y podríamos de pronto llamarlos para que me entiendan como depurativa. Entonces, podemos hacernos, por ejemplo, un caldito con verduras como apio, como zanahoria, como arberja, o llama, las verduras que tengan en casa, de pronto ponerle alguna proteína como, por ejemplo, pollo o pescado o algún tipo de carne magra, es decir, sin gorditos. Tratar de sazonar de manera natural, no utilizar caldos artificiales ni sopas de sobre, ¿cierto?, sino sazonar de manera natural con especias, con sal, con ajo, con cebolla. Este tipo de alimentos nos van a aportar antioxidantes, vitaminas, minerales que nos van a ayudar a mitigar como esa inflamación generada por los alimentos. Y las bebidas que les mencioné ahorita son excelentes para mitigar también esos efectos. Algunas personas también las suele aliviar un poco si están muy inflamadas, un vasito de agua con limón y bicarbonato para lograr, pues, como expulsar todos esos gases. Muy bien. ¿Qué puede pasar en la mente? Pues yo, yo, porque es que yo padezco de eso. ¿De qué? Que entonces viene la oportunidad, la oportunidad como de que uno sabe que hay comida, entonces uno como que se programa y voy a aprovechar y voy a comer cuanto más pueda. Eso, ¿qué puede estar pasando en la mente de uno que uno disfruta tanto la comida que uno se va, puede ir fácilmente a los excesos? Sí, es porque la comida no solamente nosotros lo hacemos por una necesidad física, sino que es de algo social, nos produce emociones, ¿cierto? Entonces, sí tenemos que pensar que inconscientemente nosotros tenemos el gusto por ciertos alimentos, por algo ya a nivel interno, por cómo fue nuestra crianza, por cómo crecimos, todo lo que está alrededor de la comida. Una fiesta sin comida prácticamente es una fiesta que uno dice, qué horror, ¿cierto? Entonces, ser conscientes de eso nos ayuda a tener un poquito más de control y autoconocimiento de cómo nos debemos de comportar en esos momentos. Y empezar a cambiar ese chip como, bueno, no, es que es la época, una vez al año no hace daño, me voy a acceder porque ya en enero me pongo juicioso. No, es mejor buscar el equilibrio y todos los días del año tratar de buscar ese, ese estado, ese balance, exactamente, porque si pensamos así, vamos a estar como todo el tiempo subiendo, bajando, subiendo, bajando, haciendo una vez las cosas bien, otra vez las cosas súper mal y eso también a nivel emocional nos va afectando, nos desequilibra. Total, tenemos llamada. Daniela, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Qué bueno escucharte. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Belén. Listo, perfecto. Me encanta. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Sí, por ejemplo, nosotros sabemos que este día, digamos, de las fiestas, vamos a descuidarnos un montón comiendo, pues, natilla, uño de los abuelos, un montón de cosas. Nosotros, ¿cómo podríamos prepararnos de pronto días antes para, pues, como para este día o después como bajar las cargas de, pues, de carbohidratos, no sé, de calorías? Pues, ¿cómo que podríamos hacer antecitos y después? Listo, perfecto, Daniela, qué buena pregunta. Muchas, muchas gracias por llamar y por estar conectada con mi parque de tu casa. ¿Qué podemos contestar? Bueno, Daniela, todo lo que he venido mencionando hasta ahora creo que responde tu pregunta, pero voy a hacer como un pequeño resumen. Sí. Básicamente, la cuestión es de buscar ese balance, no pensar en que nos vamos a exceder un montón en esos días porque eso puede traer muchas repercusiones para nuestra salud. Y como les dije, esos picos de que un día como súper mal, otro día como muy bien, no son tan buenos. Entonces, es tratar de no excederme tanto, sino comer pequeñas porciones. Y cómo me puedo preparar días antes o el mismo día, entonces empezar con una rutina de ejercicios en la mañana. Basta con 30 minutos de ejercicio, puede ser salir a caminar, trotar, tener consumo de fruticas, entonces frutica entera. Salgo a hacer ejercicio por la mañana, luego llego, me como un vaso de frutas, luego me hago un desayuno que tenga huevito, queso, ¿cierto? Que tenga inclusive una arepa pequeña, una bebida sin azúcar. En el resto del día, tratar de incluir los vegetales, ya sea en cremas, en ensaladas, en sopas, ¿cierto? Tratando de cuidar la cocción que no sea mucha, que queden más bien crocantes. Y de esa manera podemos compensar un poco esos excesos que vamos a tener de comidas altas en grasas saturadas, en harinas refinadas. También podemos incluir grasas buenas en el resto de nuestra alimentación del día, como por ejemplo aguacate, frutos secos como maní, almendras, pistachos. Y tratar de mantener nuestra botellita de agua a la mano, porque posiblemente vamos a tener gaseosas, alcohol, y a veces no vamos a encontrar bebidas que sean sin azúcar o sin alcohol. Perfecto, ¿siguió otras recomendaciones? Lo veo muy atento, ya sabes, Juanpa. Atento, reflexivo, pensando. Equilibrio, balance. Yo creo que sí, el equilibrio y balance durante todo el año, que no sea solo cuestión de una época, sino que sea un hábito, que tengamos para luego evitar esos excesos que nos llevan a problemitas. Laura, si quisiéramos seguirte, ¿dónde lo podemos hacer? Así que yo les cuento la verdad, yo ayer la estuve stalkeando, estuve mirando su red social y mucho contenido valioso, más cuando hablamos de alimentos y entender que esto es la gasolina que el cuerpo necesita, dependiendo de lo que uno le dé, el cuerpo también responde. Y es un mensaje que yo vi mucho en las redes sociales de ella, entonces, ¿cuáles son las redes sociales y cuál es la línea de teléfono que te podamos contactar? Claro que sí, me pueden buscar en Instagram como arrobalauraguerrero.nutri y también me pueden escribir al WhatsApp 315-506-0092.